Discriminar al rap, en su total, sin saber el origen y la importancia vital En estos tiempos todos creen que está mal, la sociedad difumina cosas que no son verdad Tan solo hablar sin pensar, para encontrar la inspiración no me tuve que esforzar Pues porque personas inventan sin antes analizar, algún día se dejará de discriminar Mientras tanto me ven como un criminal, soy un adicto por hacer lo que me libera Tantos problemas que merecen importancia, y mejor se dedican a los que no tienen relevancia La sociedad ya no piensa, te puede hacer que se note la indiferencia Prefieren música que no aporta nada para la conciencia, y sin mensaje ni un buen pensamiento te deja Ahora va, la moraleja, personas con corbata que deben estar detrás de las rejas Dedíquense a lo tuyo y quítense las vendas, somos escritores y dudo que lo entiendas Y dudo que lo entiendas Critican al rap sin saber lo que hace Pero no cualquiera se acopla a una base Critican al rap sin saber lo que hacen Pero no son capaces de escribir ninguna frase Porque esto es rap, cultura, talento, esfuerzo Tiempo, dedicación, empeño, conocimiento, estrés Sudar la frente una y otra vez Estrategia, inteligencia como un juego de ajedrez Es ver más allá de donde otros no pueden ver Es creer, crecer, luchar, tus miedos, vencer Volar alto, sin del suelo despegar los pies Es inexplicable la satisfacción y placer Responsabilidad grande, trabajo serio Somos un imperio, sonando en todo el hemisferio Fieles guerreros, que empezamos desde cero Nacimos con mente de acero, listos para el duelo Siempre dispuestos, dispuestos a no pisar freno A no retroceder ni siquiera para agarrar duelo Así es esto, sentimientos verdaderos Malos y buenos, dependiendo del rapero Así que escucha primero antes de hablar Piensa bien antes de decir que es fácil el rap Respeta al hip hop en general Si no atente a las consecuencias Hablado está, quedó claro Rap es para todo el vecindario Para niños, jóvenes, adultos Para ancianos, para todo el mundo Esta vez de Dilan Edmundo Yagre es dedicación especial para los inclusos Somos a